¿Qué traemos hoy? Pues mira, el día de hoy está estrenando la película Ben Hur. Esta es una nueva versión de este personaje originalmente literario. Es un personaje de finales del siglo XIX, 1880 y tantos, es cuando se publica el libro. El libro fue un best-seller inmediato, impresionante. Y en el cine ha sido recreado en muchas ocasiones. Hay un cortometraje mudo de la primera década de los 1900. Hay una película de 1925 donde ya tiene todo este asunto de la gran carrera de cuadrigas de estos coches calados por cuatro caballos. Por supuesto que está la versión de Charlton Heston, 10 Óscares se ganó esta película en su momento. Una película épica, una película larguísima, larguísima. Pero esta nueva versión, Bernardo, lo que está apelando es hacia un nuevo público. Es, por lo pronto, en comparación con la película previa, una cinta mucho más corta. La anterior, pues, era una cinta tan épica en sus proporciones de producción como en lo que duraba, ¿no? Y esta película, digamos que afortunadamente es un poco más accesible en ese sentido. Y, bueno, habría que... ¡Qué bueno! Yo le digo a las nuevas generaciones verdaderamente que yo cuando era chavo, ¿no? Además, cada Semana Santa, ¿no? Sí, era de cajón. Era de cajón. Y nuestras opciones para ver televisión, limitadas. Limitadas, ¿no? Cuatro o cinco canales de televisión, que eso les debe parecer rarísimo. Ridículo. Bueno, pues, yo me acuerdo que todavía existía Canal 8. Sí, claro, claro. No, pues, ya aquí hicieron expresiones de... No, pues, existía el Canal... Sí se acuerdan, sí se acuerdan los compañeros. Canal 2, Canal 4, Canal 5, Canal 8, no existía el 9. El 11 y el 13. El 11 y el 13. Y se acabó. Y ahí es donde podíamos encontrar también, sí, de manera obligada, porque de repente no había otra cosa que ver en la Semana Santa, pues, eran las películas bíblicas, las películas que tocaban el tema religioso, y entre ellas, pues, por supuesto que estaba Benjur. Aunque Benjur es una ficción, el personaje es de ficción, este príncipe judío que vive la buena vida, que tiene un gran amigo de la infancia, y que de repente, ya en su etapa adulta, pues, es traicionado, acusado injustamente de un crimen, encarcelado, esclavizado, y que después regresa por su venganza. Una especie de Conda de Montecristo, por llamarle de alguna manera, que a lo largo de su vida cruza ocasionalmente con la de Jesucristo. Y eso lo cambia él y cambia a las personas que están a su alrededor. En ese sentido, todas las versiones de Benjur tienen este aire de redención, del tema del perdón, el tema de la comprensión de los demás y muchas otras cosas. Pero también tiene esta parte grandiosa, épica. Insisto, el tema de la carrera de los coches, de estas carrozas, es... Conserva lo épico. Lo conserva, sí lo conserva, y fíjate que este tema se vuelve a circular. La película arranca cuando están los dos Mesala y Benjur, ahora sí va a saber, ¿no? A punto de empezar la carrera, y después tenemos el flashback, que es lo que pasó ocho años antes. Esta película, más que compararla, porque es incomparable, realmente perdemos todos. Si la comparamos con la película del 59, protagonizada por Charlton Heston, un Charlton Heston en su mejor momento físico e histriónico, impresionante, incontenible e imparable, ¿no? Pues perdemos. Esta historia está basada en el libro. Es una nueva versión basada en el libro, que se enfoca mucho más, particularmente en el tema... No es un remake. No es un remake, pues digamos que es una nueva versión de un mismo libro. De un mismo libro. Así como ha habido... Que eso habría que entenderlo también. Mencioné cuatro, además hay una animada, además hay serie de televisión, miniserie, en fin, o sea, ha habido muchas versiones, pero están basadas en el libro. Aquí, y cada una le aporta algo distinto. En este caso, la intención es que Benjur sea conocido por nuevas generaciones, porque efectivamente, al hacer un sondeo con gente joven, pues no saben ni cómo escribirlo. Dicen, Benjur, ¿qué es eso? ¿Cómo se escribe? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? Bueno, ahí está para que lo conozcan, esta nueva película. Y en particular, esta se está centrando más en el tema de la amistad y de la relación, y después del confrontamiento, el antagonismo entre estos dos hermanos, uno adoptivo, ¿no? Y el otro, que es este príncipe judío, interpretados por Jack Houston y por Toby Kebel, lo cual me parece muy interesante. Y habrá que decir, por cierto, Bernardo, que aquí en México se dio la premier mundial de la película. Primero hubo una conferencia de prensa. Sí, se eligió México para dar a conocer este filme. Primero hubo una conferencia de prensa, en las que estuvieron por ahí, por supuesto, las cámaras de Efecto TV. Y donde, ahí estamos viendo a Rodrigo Santoro, que es el que interpreta a Jesucristo en esta película. Ahí está la productora Roma. Y el actor de gorra y barba es Toby Kebel. Y el otro es Jack Houston, que es el que está interpretando al personaje protagónico de Ben Hur, al que llevar en algún momento. Ahí está este actor Jack Houston. Jack Houston lo tenemos identificado por un programa de televisión que se llama Burwalk Empire, que comentamos en algún momento en Popcorn, en cinemaseries. Y era un personaje increíble. Richard Harrow era su nombre. Era un veterano de la Primera Guerra Mundial. Un hombre que había sido, su rostro había sido destrozado en batalla, francotirador, y que se integra al crimen organizado. Tiene una máscara que le cubre la parte que está destruida de su rostro. Es un personaje solitario. Es un personaje que tiene muchas frustraciones personales. Un enorme, una enorme aportación a esta serie televisiva, que era Burwalk Empire. Y por su parte, Toby Kebel, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar y de platicar con él, pues es un actor con mucha energía que cuando platicas con él es contenido y calmado. Pero sus personajes siempre son muy fuertes. En esta película de Rock and Rolla, de Guy Ritchie, que es una película coral con muchos actores, él es, como dice la frase final de la película, él es el verdadero rock and rollero. Él es de real rock and rolla y realmente logra una gran interpretación. Sus personajes siempre son fuertes y siempre son personajes complejos que antagonizan con otros. Él era, en la nueva versión del planeta de los simios, Koba, que es el que busca la venganza contra los humanos, en el caso del planeta de los simios, y que tiene ahí un enfrentamiento con César, que es el líder, que está por una situación más de paz entre ambas especies. En la reciente película de Warcraft, él interpreta a Durotan, a Logros. O sea, él es un hombre que tiene mucha experiencia también en estas interpretaciones de captura, de movimiento. Pero ahora lo que es también interesante es que en esta película, todas las escenas de esta gran carrera, que es el tercer acto de la película y que toma buena parte de él y que es muy impresionante, la acción es real. Eso se nota. No tenemos estos efectos especiales y digitales donde todo está dibujado en una computadora. No, realmente los estaban jalando los caravallos, realmente estuvieron manejando estas cuadrigas. O sea, muy interesante todo este trabajo que se realizó. Sin embargo, sin embargo, pues es una película que sí... Ah, bueno, ahí estamos viendo lo que estuvo, todos los preparativos para la alfombra roja en el Teatro Metropolitan, en donde hubo la presencia, además de los personajes que ya mencionamos, Rodrigo Santoro, Jack Houston, Toby Quebel, la productora Roma Dooley, que está también, estuvo también Morgan Freeman, que él únicamente vino justamente, lo vimos por ahí, justamente estuvo exclusivamente para atender la alfombra roja de esta película en esa gran premier mundial que hubo aquí en nuestro país de la película de Ben Hur, Bernardo. Ah, lo que te decía, la parte cristiana, la parte católica, la parte didáctica. Siento que en ese sentido la película efectivamente es muy conservadora, extraordinariamente conservadora. El personaje de Jesús, de Rodrigo Santoro, me parece que es una vuelta hacia los Jesucristos que hemos visto en estas películas épicas de los 50s y 60s, en lugar de otros, como, bueno, está el de la última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese, o nuevas, o versiones más recientes. Y es un personaje incidental que se cruza para decir como frases... Casi un cameo. Pues sí, cameos, pero frases muy conocidas. Perdónalos, Dios mío, que no saben lo que hacen. Y otras más que son, pues, frases muy impactantes, muy poderosas, muy importantes, pero que me parece que se refiera únicamente a estos como one-liners, pues me parece un poco desperdiciado en ese sentido el personaje. Y un final que efectivamente, en este tema de la conciliación, me parece, insisto, como buena parte de la película, demasiado conservador para mi gusto. Pues también, lo que pasa es que hacer una versión de este libro, pues iba a representar, levantar una que otra ámpula. Por supuesto, como siempre, pero bueno, Jesucristo y muchos otros personajes de la Biblia y de otras religiones han sido retratados en el cine de distintas maneras, y por supuesto que son interpretaciones, cada una de ellas, de los autores de cada uno. ¿Por qué prefirieron ahí ser un poco conservadores en el tema para evitarse la crítica? A mí me parece que demasiado, a mí me parece que demasiado. Pero en términos de producción, insisto yo, el tema de la carroza, que sí nos remite a otro tipo de cine, nada más que con la tecnología contemporánea, donde ya podemos colocar cámaras en todas partes, y un trabajo de edición muy bien hecho, más todo el equipo de producción entre dobles y los propios actores que estuvieron manejando los caballos y las cuadrigas, bueno, sí es impactante, sí lo es, y por supuesto es algo que se disfruta y se aprecia mucho mejor en el cine.